Vamos con Ingrid Coronado. Resulta que en una de las secciones de Sale el Sol, hablaron del tema de cuando una amiga le quita el hombre a la otra. Sí. Ahora sí que como ahorita que hablábamos de Yuri, no iba con dedicatoria. No sé si tendría que ir con dedicatoria, pero pues Ingrid. Acuérdate que siempre se dijo que Ingrid se puso en medio de Ivette, la que era la prometida del solar. De Fernández. Porque según esto, Ingrid solo lo quería como amigo. Y un día le dijo, oye, pues yo no te quiero como amigo, choquemos carritos. Sí, manda la greñuda esa para un lado. Eso cuenta. Ellos lo han contado, ¿no? Bueno, total, que le toque ese tema. Así que amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida, ¿no? Y empiezan a tocar el tema en Sale el Sol y que todo el mundo empezó a ver el video y a decir, oye, como que Ingrid está muy incómoda, ¿no? Porque aparte, últimamente fue el rumor de lo de Claudia Lizaldi. ¿No? Que conoció a la pareja actual cuando todavía era pareja de Claudia y que Ingrid se metió en medio. Ese fue el rumor. Luego ella demostró con unos screenshots, ¿no? Unas capturas de pantalla. Demostró que no, que la relación había empezado después. Pues, sí, las fechas le daban la razón a Ingrid de que empezó en diciembre. El primer contacto que tuvieron fue en diciembre del año pasado. Que fue cuando Verónica del Castillo la hace de Cupido y le escribe, oye, tengo aquí al lado a fulano de tal y quiere preguntar. Pero, y que Ingrid le dijo, oye, pero está libre y soltero como gaviota, entonces. O, que no es el novio de. Y entonces Verónica le dijo, no, 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 tú ni te preocupes. Date. Entonces ahí la regazón habría sido Verónica del Castillo. Sí, porque Verónica del Castillo, porque le dijo date, ¿no? Sí, date, aviéntate. Ajá, y se dio. Y entonces ahorita Trin tiene ese novio. Total que la gente dice que ahí donde está el video, donde está hablando del tema, como que no se ve muy cómoda, que digamos. Que se ve que el tema no le encanta. Como que está diciendo, oye, que se acabe este tema. Como que sintió pedradas. Pedraditas. Pero no, Ingrid, pues ya lo pasado pisado. Ahora déjate cuento. Volviendo a Hugo Maldonado, publicó las audiencias de Sale el Sol. ¿Y qué crees que pasó? Que sí aumentó, ha ido aumentando todos los días. Mira, estas notas de Publimetro, este, el lunes 27 de mayo. Sí. La audiencia fue de 0.85, o sea, el día que volvió Gustavo. Luego, el martes 28, 0.86. Ya, subió poquito. El jueves 30, 1.08. Y el viernes 31, 1.01. O sea, volvió a un punto. Como estaba antes. Ajá, exactamente. O sea, ya tiene al menos un punto de rating. Cuando Ingrid Coronado estaba de pájara en el alambre, estaba en 0.5. Pero también como que, digo, sin quitarle el mérito a Gustavo, pero como que se han ido acomodando las piezas, ¿no? Como que ya todo el mundo ya está como más a gusto en el sillón, platicando. Pues se van conociendo, ¿no? O sea, como que se tienen más confianza y como que, pues ya, como se dice, desencanchada Ingrid, ¿no? Pues como que ya, ya le está. Ya poco a poco, ¿no? Ya poco a poco va, este, agarrando. Agarrando otra vez. Sí, se va acomodando la silla. Y los demás, pues bueno, y Mauricio Islas cuando había sido conductor. Exacto. Y Marc, pues hay más o menos, pero nunca lo habíamos visto en matutino que yo recuerdo. Ahora, si le sumas las patas, las metidas de pata de Ingrid como pájara en el alambre, pues también estaban bien feas las metidas de pata. Y luego se quedaron Anita y Joana, que pues ya está. Ah, que ahorita Joana se fue a vacaciones, ¿no? Con 100 gradas. Ahorita está Addis Tuñón, la paisana. Está Addis. Ajá. Ah, mira. Exactamente. Oye, ¿qué encuesta tenemos o qué? Eduardo Capetillo te cae bien o mal, mal, dice el 68. Por, sí, en todo casi 3.000 votos, no se crean poquito arriba de 2.000. Y el otro redondeando. Redondeando para mi conveniencia, ¿verdad? Bueno, pues te cae mal, dice la mayoría, 68%.